Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizá quince, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una Prieta y Chaparrita que por mal nombre le decían la remangada y la otra que era reete alta y que tenía los ojos zarcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez hasta que la sacaban fuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue delibrado río arriba por donde está el molino de linaza de los Teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito pero se lo acabó en los entierros pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban hosanas y glorias y la canción esa de ahí te mando señor otro angelito. De esos se quedó pobre porque le resultaba caro cada funeral por eso de las canelas que le daba a los invitados del velorio. Sólo le vivieron dos el urbano y la Natalia que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer porque se murió en el último parto que tuvo ya de grande pegada a los cincuenta años. La debes haber conocido pues era muy discutidora y cada rato andaba en pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caro los jitomates. Entonces pegaba a gritos y decía que le estaban robando después ya pobre se le veía rondando entre la basura juntando rabos de cebolla ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos tenía dos como ya te digo que fueron los únicos que se lograron después no se supo ya de ella. Ese urbano Gómez era más o menos de nuestra edad apenas unos meses más grande muy bueno para jugar a la rayuela y a las trácalas acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería dos centavos y que luego nos las revendía a cinco rifaba cuanta porquería y media traía en el bolso canicas ágata trompos y zumbadores y hasta mallates verdes de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no huelen muy lejos nos traficaba a todos acuérdate era cuñado de Nachito Rivero aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado y que Inés su mujer para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del camino real mientras Nachito se vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana a bebernos el tepeche que siempre le quedábamos a deber y nunca le pagábamos porque nunca teníamos dinero después hasta se quedó sin amigos porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos quizá entonces se vio malo quizá ya era de nacimiento lo expulsaron de la escuela antes del quinto año porque lo encontraron con su prima la remangada jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos metidos en un aljibes seco lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre el risón de todos pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo y él pasó por allí con la cara levantada amenazándolos a todos con la mano y como diciendo ya me las pagarán caro y después a ella que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos hasta que ya en la puerta soltó el llanto un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote sólo que te falte mucho la memoria no te arde acordar de eso dicen que su tío Fidencio el del molino le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él de coraje se fue del pueblo lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta aquí convertido en policía siempre estaba en la plaza de armas sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos no hablaba con nadie no saludaba a nadie y si uno lo miraba él se hacía el desentendido como si no conociera la gente fue entonces cuando mató a su cuñado el de la mandolina al nachito se le ocurrió ir a darle una serenata ya de noche poquito después de las ocho cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de ánimas entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron el nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al urbano mandándole un culatazo tras otro con el mauser sin oír lo que le gritaba la gente rabioso como perro del mal hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido allí lo dejaron pasar la noche cuando amaneció se fue dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura pero que él no se la dio lo detuvieron en el camino iba cojeando y mientras se sentó a descansar llegaron a él no se opuso dicen que el mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran tú te debes acordar de él pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo buscmos y Gracias.